¿Qué es la nueva etapa de Banco Sabadell? ¿Qué es la nueva etapa de Banco Sabadell? En la organización por productos vamos a digitalizar mucho más a fondo la entidad. En banca de empresas más y mejor de lo mismo, somos buenísimos en la gestión de nuestros clientes, en esas relaciones profundas. Y en banca corporativa, tres cuartos de lo mismo. Más producto, más relación. En el mundo internacional está claro que tenemos que optimizar nuestra gestión de costes y nuestra gestión del capital. Y así lo vamos a hacer. Con ninguna vocación de vender nada a corto plazo, sino de seguir como un banco unido y sacar el Banco de Sabadell a las cotas de éxito que merece. Hoy es la Junta General, es el día en el que se visualiza con más claridad que nos debemos a nuestros accionistas. Y hay un debate interminable que va adelante. Las personas que trabajamos en la entidad, el accionista, los clientes. Pues la verdad es que todos. Y la lógica es aplastante. Sin una cotización adecuada, sin una rentabilidad adecuada, no existiríamos. Y los riesgos los hemos visto de cerca. Sin la satisfacción de la gente que trabajamos aquí, no podemos dar la cara frente a nuestros clientes y hacerles sentirse parte de nuestra entidad y, por lo tanto, crecer y ser rentables. Y los clientes son los que hacen que todo funcione, porque sin ellos, ¿para qué existiríamos? Por lo tanto, hoy en la Junta visualizamos ese triángulo perfecto de relación entre accionistas, los que trabajamos aquí y nuestros clientes.